Saludos mi gente. En el día de hoy vamos a visitar a una persona en Maimón de Puerto Plata. Vamos a ir de sorpresa porque nosotros tenemos un programa de Radio Cristiano. Ella quiere conocernos, pero resulta que la persona, señora, es una hermana que está ciega. Entonces vamos a ir de sorpresa a cantarle unas canciones allá a su casa. Bien, vamos de camino ya con mi tío Guaroa, a lo que le mencioné hace un ratito. Vamos a visitar a una hermana que nos quiere conocer, pero ella no sabe que nosotros vamos. Vamos a ir a visitarla, vamos a cantarle una canción, le vamos a llevar algo que un hermano le mandó. Ella es ciega y quiere conocerme, pero ella dice, pero el problema mío es que soy ciega, ¿cómo es él? Y Raúl que tiene que enseñarme una canción suya, Raúl se la va a enseñar. Así es, así que vamos a estar acompañando con la hermana hoy y ustedes nos van a acompañar. Bien, hemos llegado a la casa, vamos a ver si la encontramos aquí de más. Vamos a ver, pero no sabemos si está aquí. ¡Cállale, tío! Le prometimos ese día que usted llamó allá. Sí, señor. Que yo iba a venir a dar un abrazo al señor. Ay, ya. Pero, oiga, cristiano, ¿cuándo podía yo creer una cosa así? Oye, Raúl. Me encuentran aquí solita. Sí, pero no se apure que el señor está como usted, como dice el hermano Manolo. Vea, usted sabe que el señor es tan grande, vea, que yo vea como que yo me liro. Bueno, aquí vea. Usted va caminandito ahí pegado. Exacto, así. Ay, Jesús. Me siento allí, ahí que yo paso el día y senté en esa cama. Sí, pues sigas acá caminando, vamos a. Usted tiene acá, veo un pequeño kioco aquí alante. Sí, señor. ¿Cómo está? Una hija, una. Que le bendiga, ¿cómo está usted? Esa es mi hija más vieja. ¿Hija más vieja? Mami. Aquí es el hermano Guaroa, Villamán y Saúl Villamán. Amén. 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 Qué bueno. Ve, prende mi radio que ya está. Pero vamos a sentarnos porque Raúl va a cantar bajo su guitarra. Ay. Y yo le tengo un beso ahí para cantarle su canción. Amado. Así es. Sí. Usted sabe que ahora está dando y soy aquí, pero vea. Sí, pero no se apure, no. Mira. Yo me siento así. Mira Raúl, mira. Mira, yo me siento así hasta que hizo y se va. Hasta que hizo y se va. Hasta que hizo y se va. Cuando hizo y se va, me pongo ahí. Sí. Y cuando usted cansado de estar, sentarme al cuarto. Ahí. Así es que yo paro aquí, mi mamá. Pero usted está fuerte, hermana. No, imagínese que esas hijas no se le cuidan de mí. Mira, hermana. Este, hubo un hermano llamado Manolo, que llama mucho al emisor. Ajá. Y se llama Manolo. De para afuera. De para afuera. Amén. Él huyó el día que usted llamó allá. Y que nosotros le prometimos que íbamos a venir a... Ajá. Y usted decía que no, bello. Y no, ya pudieron abrazar. Sí. Y entonces él decidió, el señor le tocó para enviarle una ofrenda a usted. Ajá. Y aquí se la traje. Que ve una ofrenda que él le mandó. Ajá. Los árboles, los carros, las gentes. Ajá. Pero que ella tiene una vista 20-20 para conocer y ver al señor. Ajá. Oiga eso. Ajá. Y entonces él dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Sí. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ajá. Esas son las gentes del mundo que están ciegos y no pueden ver a Cristo. Y usted se cansa de decir y no... Ajá. No ponen a su... Sin embargo, usted pudo ver. Ajá. A su hermana que él quiso con esto enviarle una palabra de aliento, de esperanza. Amén. Le mando a Candida. ¡Ven! Y vamos a cantarle. Le mando a Candida. ¿Cuál es la canción que a usted le gusta? Bueno, a mí me gusta la del niño cuando usted nació. Ajá. Y me gusta la que dice, yo, a mí me huele a Victoria. Ah, ok. Vamos a comenzar con Me huele a Victoria. Me huele a Victoria, aunque a muchos ya no le parezca. A mí me huele a Victoria, aunque frente a mí es el enemigo. A mí me huele a Victoria, porque sé yo en quién he creído. A mí me huele a Victoria, porque... He aprendido mucho durante los últimos tres años de mi vida. ¡Gloria a Dios! He visto como muchos que decían que eran mis amigos y los problemas se retiran. También he visto a otros que sin ser su causa por mí se desvelan. He visto la mano de Dios sobrar en su misericordia, aunque yo no lo merezca. A mí me huele a Victoria, aunque a muchos ya no le parezca. A mí me huele a Victoria, aunque frente a mí es el enemigo. A mí me huele a Victoria, porque sé yo en quién he creído. A mí me huele a Victoria, porque sé yo en quién es el enemigo. Antes cuando me levanté mis alas al cielo sigue su camino. Porque de todo esto, de seguro algo he aprendido. A no rendirme por nada, ante los obstáculos es mi enemigo. A mí me huele a Victoria, aunque a muchos ya no le parezca. A mí me huele a Victoria, aunque frente a mí es el enemigo. A mí me huele a Victoria, porque sé yo en quién he creído. A mí me huele a Victoria, por creer. Dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por tanto, no temeré ante los obstáculos que ponga mi enemigo. Pelearé junto a Cristo para obtener mi victoria, porque en el nombre de Jesús hay poder. A mí me huele a Victoria, aunque a muchos ya no le parezca. A mí me huele a Victoria, aunque frente a mí es el enemigo. A mí me huele a Victoria, porque sé yo en quién he creído. A mí me huele a Victoria, por creer. A mí me huele a Victoria. 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 Que por un instante, que por un instante su vida quiso cambiar. Los doctores le decían que ese niño debía morir. Porque estaba deformado físicamente. Y la señora se postró y lloró. Ella decía, Dios me lo dio, Dios lo puede quitar. Y llegó el día, y aquel niño nació. Y todo su cuerpo estaba normal. Esto es porque Dios había hecho un milagro. Mucho antes de aquel niño nacer. Y es que no entiendo por qué las personas No quieren aceptar que hay un Dios fiel y verdadero. Que a su alma él quiere salvar. Y su corazón de las cadenas libertad. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder, Jesús! ¡Gloria al Señor! 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 A la edad de un año, el niño se enfermó. De una neumonía que casi su vida atosó. El doctor le decía que él iba a intentarlo Pero que orara porque es solo un milagro Podía que el niño de la cama levantar Y se repitió aquella oración Y un día el niño de la cama se levantó Con una sonrisa en sus labios él miró A sus padres que esperaban por él Y es que no entiendo por qué las personas No quieren aceptar que hay un Dios fiel y verdadero Que a su alma él quiere salvar Y su corazón de las cadenas libertad Y quiero decirles que ese niño era yo Y hoy en día lo puedo relatar Él ha cambiado mi ser y mi corazón Y si tú quieres también en ti él lo hará Y es que no entiendo por qué las personas No quieren aceptar que hay un Dios fiel y verdadero Y que a su alma él quiere salvar Y su corazón de las cadenas libertad Y su corazón de las cadenas libertad Y su corazón de las cadenas libertad y su corazón de las cadenas libertades está aquí la hermana cándida y la hermana cayetana y su esposo tomá los besos digo allí que lo estamos invitando a que se arrepienta estamos invitando a que se arrepienta el único camino de esta forma hemos llegado al final de esta visita que le hicimos a la hermana cándida hermana cándida dígamele algo a la gente ahí que busquen de Dios a las personas que no han conocido al Señor que traten de conocerlo porque la venida del Señor se acerca y es triste cuando partemos hacia allá y que no conocemos a Cristo porque no vamos a quedar fuera los que no buscamos los que no quieran buscar a Cristo hay que buscarlo hay que buscarlo para que el día de la partida si ahí viene a buscarlo que no nos quedemos nadie amén así es hermana cándida porque Dios le daría al Señor bueno bueno pues ya ustedes saben bien esta experiencia fue bastante emocionante gracias al Señor que el Señor nos permitió venir y cumplir esto quizá eso no sea nada para nosotros es decir pero para esa hermana que está ciega nosotros realmente no somos nada no es que somos ricos ni somos famosos ni nada de eso sin embargo pero para esa hermana era importante conocernos así que vinimos y compartimos un momento con ella y yo sé que ha sido de bendición para nosotros y también para ellos hermano Guarón amén amén así es así es así que cuando tú tengas algo que hacer Cristo le ama Cristo le ama por más sencillo que parezca por más sencillo que parezca puede ser de mucha importancia para una persona nos vemos en un próximo video si Dios nos permite Dios te bendiga amén amén amén